Y en medio de estas noticias que preocupan a los colombianos, los que luchan por la paz no se rinden. En Tumaco, con apoyo de la cooperación internacional, un grupo de campesinos siembra cacao como una forma de resistencia frente a la coca. Nuestro periodista Jairo Zapata viajó hasta la zona. Actualmente Tumaco hace parte de un listado de 10 municipios de todo el país donde se concentra el 44% de los cultivos de coca, según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que extrema que solo en el departamento de Nariño hay 41.000 hectáreas de coca sembradas. Sin embargo, en la perla del Pacífico no todo está perdido. La familia sevillano es muestra de ello. Nunca sucumbieron a la ilegalidad porque desde hace varias generaciones siembran palma de aceite y cacao. Hoy su proyecto productivo hace parte de un plan piloto que planea expandirse por todo este territorio. Y como una respuesta a buscar salidas, el cacao es tomado y se le da una apuesta ya tecnificada, fuerte, a través de recursos de crédito, banco agrario y, igualmente, de apoyo. Y se fomenta en nuestra organización la actividad cacao, buscando que como productores diversificáramos por la crisis y la lesión que la naturaleza nos dio. Y es que se nos murió todo lo que teníamos. Lo que inició como proyectos familiares separados se convirtió en una organización conformada por 200 familias que pertenecen a siete consejos comunitarios que al día de hoy se encargan de toda la cadena productiva del cacao. Estamos convencidos de que debemos unirnos. Así como para crear las asociaciones, pues esas voluntades del productor se unen, así mismo las organizaciones debemos unirnos para explorar y tener mayor capacidad de negociación a nivel del comercio. La cooperación internacional se ha encargado de tecnificar esos procesos a través de 10 parcelas demostrativas que actúan como replicadoras en otras familias y cuya apuesta principal es la transformación económica lícita para que los cultivadores de coca y grupos de excombatientes puedan unirse para regresar a la legalidad. Con las parcelas demostrativas la estrategia es poder transferir buenas transferencias de tecnología para que alrededor de esas parcelas demostrativas todos los productores que estén ubicados en esa zona pues puedan, digamos, recibir la capacitación y obviamente comenzar a adoptar las buenas prácticas agrícolas. Esta iniciativa de paz busca que el cacao tumaqueño sea conocido en todos los rincones del país. Por eso está siendo llevado hasta Bogotá, donde es procesado y convertido en chocolate. Desde Tumaco, Jairo Zapata, porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes. Esto es un차. Gracias por ver el video.